Establecer esquemas de impuestos compartidos, dar sostenibilidad financiera y definir un único modelo de gestión catastral departamental son las propuestas que presentó la Federación Nacional de Departamentos en el foro Catastro Multipropósito. En el marco de la estrategia de zonas de comercio legal, más de 360.000 pequeños comerciantes se convertirán en embajadores de la legalidad, gracias a la alianza entre la FND, Polfa, Fenalco y empresas del sector licor y cigarrillos. Con el fin de articular la implementación de la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los departamentos, la Federación Nacional de Departamentos lideró un espacio virtual con las gobernaciones de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. La FND y las 32 gobernaciones del país ratificaron el compromiso para priorizar la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes de las regiones durante la Mesa Directiva de Estrategia Hechos y Derechos. Las gobernaciones de Guaviare, Baupés, Amazonas, Guainía y Caquetá fueron capacitadas por la OEI y la FND en temas de sostenibilidad energética y gestión fiscal para enfrentar los efectos de la pandemia.